Roberto Rodríguez Marchena, quien fue vocero del gobierno de Danilo Medina, confirmó el deceso en su cuenta de Twitter. Tras conocerse sobre la muerte del señor Pared, quien tenía 65 años de edad, personalidades públicas y políticas expresaron sentimiento de lamento a través de las redes sociales. Pared Pérez fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité político, también senador del Distrito Nacional entre 2006 y 2020. Sin embargo, estaba retirado de la vida política desde que en marzo de 2020 fue diagnosticado con cáncer. Aún no se confirma la causa de la muerte, sin embargo, algunos medios de circulación nacional alegan que fue suicidio.